Buen día, permíteme que te presente hoy uno de los equipos de sobrevivencia y demás Algunos usos que te puedas imaginar es el Jeven Bach o Fjellducken, este es el modelo Hunter Te voy a mostrar todas las posibilidades que tiene este pequeño paquete que puedes llevar en la parte de abajo del morral Desde luego en la mochila, pero que te servirá para muchísimas cosas y te puede salvar la vida No te imaginas todo lo que se puede hacer Es un equipo noruego que utiliza mucho las fuerzas especiales y bueno es muy muy útil Espero que te interese esta revisión del Jeven Bach, Fjellducken Jeven es este animalito bien feroz que se da en el norte, aquí tenemos en el norte de Europa Y en el norte de América tenemos el tejón y este es el hermano grande del tejón en noruego Jeven Bach Bueno, una de las aplicaciones más simples, más directas que podemos hacer de este Jeven Bach Fjellducken, noruego, es utilizarlo como un vivisack La tela es completamente impermeable, esto hay que considerarlo porque no transpira Y este tiene un aislamiento de un material que se llama Primalove Y bueno, este modelo Hunter es digamos el aislamiento medio Luego te voy a mostrar un modelo que es más sofisticado y se puede separar la cubierta impermeable del aislamiento Y existe también la posibilidad de en el otro modelo de poner todavía aislamientos más fuertes Entonces la primera gran ventaja de este equipo es que toma la noche y tan sencillo como al piso Y a protegerse Esta es una de las primeras grandes grandes ventajas de este Jeven Bach Ya inmediatamente la parte interna, la tela esta tiene un diseño de camuflaje particular para las montañas Y las zonas de caza en Noruega Pero digamos imita las piedras y el musgo Y en la parte interna del tejido, este tiene una cubierta reflejante Se los mostraré luego en el otro modelo Primera aplicación, vivisack Parte de la gran versatilidad que tiene es que está rodeado de cierres Y esto nos permite Crear diversas configuraciones Y como les voy a mostrar Tiene estos refuerzos en cada esquina Entonces nos va a permitir muchas más aplicaciones Más algunas modificaciones que luego les mostraré en detalle Que yo le he hecho Bueno, que necesitamos Usarlo como un Simple Sarape para cubrirnos Otra de las potenciales aplicaciones Solamente para envolvernos en él Si estamos en una fogata, está haciendo frío Recordar que es impermeable Pero van a ver ustedes todo lo que podemos hacer con él Si empieza a llover O tenemos mucho frío Absolutamente ningún problema Hasta que Nos Pongamos también Las mangas Que nos Permiten Protegernos Entonces lo podemos usar como Impermeable Con estas mangas Que Que trae O sencillamente Sin las mangas Y usarlo de esta manera Que lo tengo ahorita Yo le he hecho Yo le he hecho Varias modificaciones Que Digamos Le dan Algo más de Versatilidad Y que Continuaré mostrándote ¿No? Cómo Cómo regular El largo Y cómo Poderlo utilizar También Como Underquilt O protección Para la maca Que Te mostraré Posteriormente Entonces Lo podemos usar Si Está haciendo frío No lo podemos Poder Permite Perfectamente La Movilidad ¿No? bueno pues ya veremos que también se muestra o se oculta y y y y y y y y además de las mangas siempre por para alguna emergencia en caso de necesidad tiene una bandera de visualización con reflejante y de un color por si es necesario para y en alguna emergencia pedir ayuda vamos a ver qué otras cosas podemos hacer con este magnífico equipo de sobrevivencia que es el yerbenbach bueno podemos también utilizarlo para construir un refugio esta pudiera ser una configuración se puede también construir un refugio en B pero bueno esta es una de las posibilidades que nos permite el la la yerbenbach y y bueno tenemos aquí un espacio suficientemente amplio bueno para para cocinar hacer fogata un poco aquí adelante y desde luego para para poder dormir usamos la mochila y sin ningún problema tenemos espacio suficiente para poder pernoctar esta es otra alternativa más que podemos utilizar de nuestro yerbenbach si el duken bueno este es uno de los usos más interesantes porque lo podemos usar como cobertura no solamente como toaldo impermeable sino como una cobertura de aislamiento térmico a la a la maca porque nos permite por ejemplo hacer este bloqueo aquí fíjense aquí lo puedo fijar abajo y dependiendo de las condiciones de clima sería otra muy buena utilización de la yerbenbach existen algunos modelos todavía más anchos que con facilidad permiten hacer otro tipo de refugios pero aquí nos podríamos dar idea también de un refugio tipo A construido al piso con con la estructura que nos permite la hamaca por cierto también puede ser utilizado como hamaca porque este tipo de 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 ojillo con refuerzo es bastante resistente y el material nos permite construir también una hamaca no es lo más cómodo pero pudiera también ser utilizado y bueno vamos a ver finalmente otra de las aplicaciones que podemos hacer con unas modificaciones que le he hecho y que más adelante les mostraré bueno y ven ustedes ahorita con esto que luego les mostraré como lo estoy plegando y con unos seguros que hice de cuero y van a ver ustedes para que nos va a servir esto bueno y ven entonces con este método de toggle que he tenido aquí nos permite usarlo como con derque y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo modifique para poderlo usar como Underquill ¡Aviento!